Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Te saludo Agustín Zúñiga desde Monterrey, Nuevo León, México. Voy a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, compartir con ustedes este tema. Sabes que te están manipulando. Entonces, la idea de esta charla es hacer conciencia de cómo funcionamos a través de cómo es que funcionamos en la vida. Y debajo del título, coloqué esta expresión de programación versus conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el tema de, sabes, si te están manipulando? En primera instancia es reconocer que la manipulación no es buena ni mala, simplemente es. Es algo que sucede. Y para que tú puedas manipular algo o a alguien, de alguna forma tienes que conocer las propiedades, las características de alguien o de algo. Por ejemplo, si quieres crear una vasija de barro, una olla de barro, un plato de barro, un vaso de barro para poder manipular y darle forma a ese vaso o a ese cántaro o a ese jarrito de barro para poder manipular, pues tienes que saber que en qué momento puedes moldearlo, en qué momento vas a colocar tus manos y tú lo vas moldeando a tu forma. Sin embargo, tienes que saber que el barro debe estar como que en esta mezcla entre agua y barro, como si fuera lodo. Y en esas características, digamos, que puedes moldear el barro y puedes darle forma. Entonces, la manipulación viene siendo este acto de darle forma a las cosas o a las personas. O hacer lo que otros quieren que hagas. O manipular la situación para que tú elijas una pasta de dientes, para que tú elijas una pareja, para que tú elijas, o esta forma de, a través de las cuales tomamos nuestras decisiones. Y entonces, lo interesante de esta charla es que, si reconoces el proceso de la manipulación, si reconoces qué es lo que tienes que, de alguna forma, saber para poder ejercer una manipulación, o cómo otras personas ejercen una manipulación en ti, entonces, el estar consciente, de alguna forma, ya no eres tan propenso a una manipulación, digámoslo así, fácil. O que tú no te des cuenta cuando te estén manipulando. Entonces, ¿cómo sería tu vida si te dieras cuenta cuando te están manipulando? Muy bien. Este, va a ser divertido esto, de reconocer cuando nos manipulan, o nos manipulamos nosotros mismos. Permítanme. Entonces, bien, qué bien, se va a poner esto. Entonces, en estos días, he estado investigando el tema de, todo este tema de la manipulación, todo este tema de cómo funcionamos, todo este tema de cómo es que tomamos decisiones, y hay desde la manipulación que hace la mercadotecnia, la publicidad, y como les decía, en el caso de reconocer las características de lo que quieres manipular, en la mercadotecnia, la publicidad, reconoce qué es lo que nos inspira, reconoce qué es lo que llama la atención, reconoce, de alguna forma, cómo funciona el ser humano para comprar algo. Entonces, hay varios puntos interesantes con respecto a la manipulación. Entre ellos, uno de ellos es que lo primero que busca la publicidad, por ejemplo, lo primero que busca es llamar la atención. Buscan llamar la atención a toda costa de ti. Que tú prestes atención a lo que ellos están ofreciendo, a un producto, un vestido, o una loción, un perfume, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el primer punto es lograr captar tu atención. Ese es el primer punto. Después de captar tu atención, lo que sucede es que buscan, de alguna forma, que confíes en ellos. Que confíes en el producto, que confíes en la ropa, que confíes en el celular, que confíes. Entonces, el segundo punto es la confianza. Lograr la confianza de esa persona. Entonces, ¿qué hacen para que tengas confianza en los productos? Pues, colocan, por eso, personajes con autoridad. Por ejemplo, un dentista te va a hablar sobre las pastas de dientes. Porque el dentista tiene autoridad. La autoridad, digámoslo así, o tiene conocimiento, o tiene como que la experiencia. Y, ¿cómo no confiar en un dentista si el dentista te recomienda una pasta de dientes? Entonces, la autoridad es una de las formas en las que podemos ganar confianza de los demás. Entonces, por ejemplo, si vas a comprar unos tenis, van a colocar a una persona, a un deportista, a, no sé, a alguien que corre, o a alguien que está en el básquetbol. Y, por eso, los que están en el básquetbol, los usan para promover los tenis, por ejemplo. Porque ellos tienen esa autoridad. Ellos, como trabajan o están jugando siempre, entonces, requieren tener unos muy buenos tenis. Entonces, él que es un experto, él que se dedica a jugar y que necesita unos buenos tenis, él sabe escoger unos buenos tenis. Entonces, por eso, colocan a estas personas con autoridad para que tú confíes en que el producto que te están mostrando es lo que tú podrías estar eligiendo. Entonces, de alguna forma, primero llaman tu atención y, segundo, buscan con autoridad mostrarte por qué tendrías que elegir esa persona o tendrías que elegir ese producto o por qué tendrías que elegir ese servicio. Y después, después que ya tienen tu atención y ya colocaron y te dieron, de alguna forma, un mensaje subjetivo, un mensaje que no se ve, te mostraron con autoridad que ese es el producto o el servicio que tú deberías comprar. Entonces, el tercer punto es ir sobre tus emociones. Las emociones que tienen las personas, los seres humanos, hay dos emociones básicas. Las dos emociones básicas a través de las cuales se utilizan para venderte algo es la emoción del miedo y la emoción del gozo. Cuando en el comercial te presentan a este corredor feliz, contento y que se siente cómodo con los tenis y que con los tenis salta más alto o esta mujer que con este labial se ve espectacular, se ve grandiosa, se ve formidable y por eso te ponen una chica muy guapa, muy hermosa pintándose los labios con ese labial, digámoslo así. Y entonces, van hacia tu emoción. Van a... Si yo me pinto los labios, me voy a sentir como esa chica y me voy a sentir muy bella. Y eso genera una emoción. Ese gozo y ese placer, yo quiero eso. Yo quiero sentirme así. Yo quiero sentirme radiante, brillante. O si te anuncian un vestido o unos zapatos, ves la comodidad, ves la elegancia, ves que te van a estar envidiando tus amigas o van a estar envidiándote las demás personas porque tienes esos zapatos. Y entonces, eso también evoca llevarte a una emoción, a una emoción de gozo, a una emoción de placer. Y ahí, entonces, vas concluyendo. Ya te llamaron la atención, captaron tu atención, ya te dieron el mensaje de alguien con autoridad, por ejemplo, un dentista, por ejemplo, un deportista, y después ya influyeron y te transmitieron lo que se siente para que tú sientas esa emoción de tener ese producto o servicio. Entonces, te llevan a la emoción del gozo, te llevan a la emoción de, ¡Wow! Se ve radiante. ¡Wow! Así me vería yo. De hecho, es muy curioso porque tanto en las películas y en los comerciales evocan mucho el tema de involucrarte y llevarte a la emoción. Por eso, las películas de romance te llevan y tú vas viendo, aunque solamente estás viendo al protagonista, cómo es seducida por el hombre o es seducido por la mujer, el hombre, y te vas involucrando, te vas colocando en el papel o te vas poniendo en los zapatos de la persona en la película y por eso empiezas a sentir estas emociones, empiezas a sentir qué bello, qué hermoso que le dijo esas palabras. ¡Wow! Ese detalle de rozarle la mano sobre la mejilla, ¡Wow! Ese ha de sentir delicioso. Entonces, tú estás siguiendo lo que está pasando en el comercial o lo que estás siguiendo en la película para que tú sientas esa emoción. Tú empatices con el personaje y en esa empatía puedes sentir lo que el personaje siente. De alguna forma, ese placer, ese gozo, esas mariposas en el estómago cuando la chica lo abraza y lo besa y levanta el pie y tú dices, sí, si yo fuera ella, claro que sí, si lo abrazara y estuviera alguien así con ese cuerpazo y ese rostro, claro que me saldrían y se moverían mariposas en mi estómago y levantaría el pie. Entonces, ya han de alguna forma hecho que sientas la emoción del gozo, del placer y es, quiero eso. ¿Qué pasa cuando tú tienes la emoción o la idea o la fantasía de algo y eso te va a producir un placer, te va a producir una sensación agradable? Lo que sucede es que te lleva a querer aquello porque de alguna forma el que lo hayas pensado, de alguna forma el que lo hayas imaginado, has definido y concluido que te va a producir ese placer, que te vas a sentir así, con ese vestido, con ese labial, con ese zapato, etcétera, etcétera. Entonces, esto sucede de forma inconsciente, de forma que tú dices, ¿qué pasó? Yo nomás vi el anuncio y ya tengo ganas de comprar el labial. Yo solamente vi el anuncio en la televisión y ya quiero comprar esos tenis, esa marca o esa pasta de dientes. ¡Wow! Esto lo hacen porque de alguna forma inconsciente, así funcionamos, funcionamos desde la curiosidad, aprovechan ese punto de la curiosidad. Por naturaleza, somos muy curiosos y el que seamos curiosos, si algo nos llama la atención, estaremos colocando nuestra atención en eso, por nuestra curiosidad. Entonces, después de ser curiosos, si aparte nos habla alguien con autoridad sobre un tema, ¡Wow! Algo que tenemos es que somos muy propensos a admirar a las personas. Somos muy propensos a ver, a escuchar, a percibir a aquellas personas que tienen algo con autoridad, algo que nos enseñen, algo que nos hagan sentir mejor, ya sea el gurú, ya sea el reportero, ya sea cualquier persona. Y lo puedes ver también en tu pareja o en tus noviazgos, buscas esa cosa que dices, ¡Wow! Sabe mucho. Una de las cosas que atrae mucho es el tema de sentirte inspirado o de sentir que admiras a algo o a alguien. Entonces, por eso vuelvo al tema, usan estos deportistas, usan estas mujeres muy hermosas, muy bellas, para que tú admires eso y quieras ser eso. Entonces, ya tienen tu atención, ya tienen, han buscado la forma de mostrarte con autoridad eso y han encontrado tus emociones para que tú estés pensando, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, y el quiero eso, quiero eso, quiero eso, ¿qué es? Es deseo. Tú comienzas a generar un deseo por esa clase, un deseo por ese concierto, un deseo por ese pasta de dientes, etcétera, etcétera. Lo interesante de cómo nos manipulan es que al generar este deseo en tu mente, lo que vas a hacer es tomar acción. Entonces, el otro punto o el punto final de toda publicidad o de toda manipulación es lograr un objetivo, que la persona haga lo que yo quiero que haga. En el caso de la publicidad, lo que se busca es que la persona compre el producto. Entonces, yo ya hice toda esta estrategia para que la persona compre el producto. Igual pasa con las personas. Las personas que manipulan hacen una serie de secuencia de pasos para lograr algo de los demás, manipular a los demás, hacer que la otra persona haga lo que yo quiero que haga. Entonces, a fin de cuentas, tanto la persuasión como la manipulación buscan que la otra persona realice una acción a favor de quien lo está manipulando. Entonces, cuando tú tienes el deseo, las ganas y ya te emocionaste con eso, tiendes a tomar acción, tiendes a comprar aquello, tiendes a enamorarte, tiendes a querer estar con aquella persona, tiendes a obtener lo que has fantaseado y te ha hecho sentir delicioso. No solamente la parte del gozo es lo que se busca en la manipulación. Les decía que hay dos aspectos interesantes con respecto a esto. El otro punto es con respecto al miedo. Una de las emociones que también te conllevan o te llevan a hacer algo es el miedo. Entonces, en la manipulación, por ejemplo, cuando te venden los seguros de gastos médicos, cuando te venden los servicios funerarios, cuando te venden estas cosas, seguro de auto, etcétera, etcétera, cuando te venden estas cosas, colocan la emoción del miedo en el comercial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un comercial te colocan y te dicen que alguien tuvo un accidente pero no tenía seguro de auto y ves lo mal que la pasa? Ves cómo la pasa muy mal la persona por no haber comprado el seguro de autos y lo que se pudo haber evitado si se hubiera comprado el seguro de autos? Entonces, aquí lo que están transmitiendo es la emoción del miedo. Están moviéndote a tomar una acción por miedo. Por miedo a que si no tienes seguro vas a perder dinero o vas a estar en la cárcel porque no vas a tener un seguro porque los abogados te ayuden o te atiendan y todo eso lo pudiste haber evitado si hubieras adquirido un seguro. Entonces, el miedo es otra de las emociones que se usan en la manipulación. Entonces, ¿cuánto de lo que has elegido hacer para otros, ya sea comprar, ya sea salir con alguien, lo has hecho por gozo o lo has hecho por miedo? Entonces, ¿qué sucedía o cómo manipulan las madres a los niños? Si no te comes la comida te voy a dar unas nalgadas. Si no te comes eso te voy a golpear. Si no te acabas eso, etcétera, etcétera. O, si no te duermes va a venir la bruja por ti y te inculcan miedo. Si no, este, si dices mentiras va a venir la bruja o el demonio por ti. Si eres una mentirosa o si me cuentas mentiras yo me voy a dar cuenta y te voy a abandonar. Entonces, el manipulador busca estos dos aspectos emocionales para lograr que la persona o controlar a la persona o tomar el tener el control sobre las personas. Entonces, date cuenta que tanto la emoción del gozo como la emoción del miedo funcionan para controlarte. Entonces, esto es muy interesante y eso hace que tomes la acción que el manipulador está esperando de ti. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, esto es un pequeño bosquejo, este es un pequeño descripción de lo que sucede con la manipulación. Entonces, vas a empezar a reconocer que no se requiere que la persona esté ahí para mantenerte controlada. por ejemplo, el comercial ya se lanzó, duró, a veces dura bien poquito el comercial, no sé si dura menos de un minuto y en menos de un minuto ya lograron llamar tu atención, ya lograron venderte con autoridad que ese producto es lo mejor y ya lograron emocionarte a través de el gozo, la felicidad o el miedo y dejaron eso en tu mente para que tu mente esté todo el día y la verdad es que sí necesito el seguro de gastos médicos, la verdad es que sí necesito el seguro de mi auto, la verdad es que sí necesito y sí necesito y empiezas tú solo a generar o esa preocupación o esa fantasía de gozo para adquirir aquello. Entonces, esto sucede también para los niños o las mujeres es que si hago esto mi pareja se va a molestar, si hago aquello me va a ir muy mal, si me porto mal Diosito me va a castigar, si me porto mal se me va a regresar eso que yo esté haciendo mal por el karma. Entonces, de alguna forma ya te han vendido y controlado en tu vida. Ahora, ¿por qué les mencionaba el tema de inconsciencia y versus conciencia? Bueno, a nivel inconsciente nosotros como seres humanos tenemos esta mente consciente o razonal, bueno, voy a poner la mente que razona, que está presente, la que elige en este momento, la que tiene fuerza de voluntad, este pedazo de mente, y digo pedacito porque a fin de cuentas el pedazo más grande es tu mente inconsciente. Tienes que reconocer de alguna forma que casi el 98 o 99% de lo que tú haces lo haces de forma inconsciente, de forma automática. sigues patrones, sigues rutinas, sigues hábitos. Por ejemplo, tienes el hábito de comer, ya tienes una hora para comer, ya tienes una hora para desayunar, ya tienes una hora para cenar. Tienes el hábito de ir al trabajo, tienes una hora para ir a trabajar, tienes una hora para salir al tráfico, etc. Tienes, de hecho, un hábito de por qué camino vas a irte para llegar a tu trabajo, para ir a la escuela. Ya tienes todos estos hábitos, todas estas secuencias de pasos en automático, ya ni lo pienses, ya nomás súbanse niños al carro y no sabes ni cómo los dejaste y ni cómo llegaste a tu casa, simplemente ya es algo que se repite y se repite, eso es lo que conocemos como hábitos. Entonces, tanto los hábitos son estas programaciones, digámoslo así, nivel mental, de los pasos que hay que seguir para un objetivo. Entonces, tenemos toda esta parte inconsciente, tenemos todos estos hábitos inconscientes de comer, de gastar dinero, de relacionarnos con las personas, de comprar cosas, etc., etc. Entonces, todos estos hábitos de socialización, la gente de alguna forma tiene el hábito, ¿cuál es tu hábito? ¿Cuáles son los pasos que tienen que suceder para que tú socialices? Tal vez, tú seas de las personas que saluda, buenos días, cómo está, etc. ¿Qué tal si tu hábito es de tú buscar con quién socializar y buscar ser amable, buscar ser atenta, buscar ser servicial y es un hábito en ti? Ese hábito de ser servicial, platicar, etc., pues genera después que las personas quieran estar contigo, platicar contigo, tomar un café, pedirte un favor, pedirte dinero, etc., etc. Pero tú ya tienes un hábito de socializar. Hay otras personas que tienen el hábito de no socializar. No les gusta hablar con las personas, no les gusta, estar en lugares concurridos, no les gusta, los grupos, no les gusta, pero ese es un hábito. Tú ya tienes el hábito o la costumbre o has definido y concluido que no te gusta socializar, que no te gusta hablar con los hombres o no te gusta hablar con las mujeres, etc., etc. Entonces, lo que quiero transmitirte es que reconozcas que tienes un sinfín de hábitos para muchas cosas. Tienes el hábito de lavarte los dientes, el hábito de bañarte, el hábito, todos los hábitos que tienes están a nivel inconsciente. no piensas en ellos, simplemente los realizas, simplemente hay un impulso, por ejemplo, ya termina de comer y ese impulso ya termina de comer, lanza la acción ir a lavarme los dientes. Por ejemplo, cada que termino de comer, de desayunar o de cenar, hay un impulso que me lleva en automático a lavarme los dientes. O, cuando ya vas a acostarte, hay un impulso en automático de desmaquillarte. Eso ya lo haces de forma automática. ¿Y por qué te menciono esto? Bueno, porque muchos de tus programaciones, muchos de tus hábitos son programas o son estas secuencias de pasos que sigues en automático y la gente que manipula observa. La gente que manipula observa tus hábitos. Por eso, los ladrones, los secuestradores o lo ves en las películas, empiezan a observar los hábitos de las personas. A tal hora deja a los niños en la escuela, a tal hora va por un café, a tal hora va al gimnasio, a tal hora y empiezan a ver tus patrones de comportamiento. Y estos patrones de comportamiento son inconscientes. Tú solamente los ejecutas. Tú no estás consciente de que quieres ir al gimnasio, de que estás queriendo ir a dejar a los niños por ese camino. Simplemente todo es automático. Cuando el manipulador observa tus hábitos es cuando sabe cómo manipularte. Sabe qué es lo que te llama la atención, sabe lo que es interesante para ti, sabe a lo que le tienes miedo, sabe a lo que lo que te gusta, lo que te apasiona y usa todos esos elementos para generar la estrategia para manipularte y controlarte. Wow. Todo lo que no te permita ser consciente de lo inconsciente lo podrías destruir y descrear ahora, por favor. Entonces, por eso decía que la parte de la programación, toda esta programación mental, tenemos muchos programas mentales sobre la familia, sobre los hijos, sobre el dinero, sobre las relaciones, tenemos un sinfín de programas y no es que sea malo, no estoy diciendo que sea malo tener todo esto porque de alguna forma nos sirven estos programas, nos sirven estas formas de funcionar en automático, por ejemplo, el manejar, por ejemplo, el comer, por ejemplo, el leer, etcétera, etcétera. Hay muchos hábitos que nos contribuyen, pero hay otros hábitos que nos destruyen y quiero hablar, por ejemplo, de estas programaciones sobre hábitos que te están de alguna forma destruyendo porque te compraste el punto de vista, porque te compraste la idea, porque te compraste el producto de alguien que te manipuló. Y estoy hablando, por ejemplo, del fumar. En el fumar, yo recuerdo cuando estaba en la adolescencia, los comerciales de los cigarros de Malboro era que un hombre se veía más boronil, más atractivo, arriba de un caballo, con un sombrero y fumando. La marca de Malboro era este mensaje, o sea, te llamaba la atención a un caballo, un vaquero, wow, ¿cómo le hace este cuate para ser así tan machito y tan que la gente y las mujeres lo sigan? Ah, mira, tiene un caballo, tiene un sombrero, pero no era ni el caballo ni el sombrero, era el cigarro. El cigarro lo hacía verse interesante, el cigarro lo hacía verse malito, por ejemplo. Entonces, este era el mensaje que te estaban vendiendo de que tenías que fumar si querías verte como el hombre de Malboro. Entonces, muchos adolescentes empezaron a buscar fumar para verse como el chico de Malboro o como el hombre de Malboro. Entonces, era una forma de que te venden para venderte los cigarros y genera aparte una adicción el tabaco y eso ya lo sabemos. El tema es de que así como el cigarro está la bebida, así como la bebida está la obesidad. El que de uno esté obeso es porque está siguiendo patrones inconscientes o programas que fueron de alguna forma implantados o de alguna forma no los compramos al ver estos comerciales. ¿De qué comerciales estoy hablando? Comerciales de hamburguesas, comerciales de dulces comerciales, de sucaritas comerciales donde todo se vende comida rápida, donde todo está procesado, donde hay mucha harina, donde hay mucha azúcar, donde hay mucho esto. Las galletas, los cereales, todo esto que se te vende, tú te lo compras, sientes el placer del gozo por el azúcar, por el gozo y si tu cuerpo se siente con el azúcar se siente más feliz, por eso cuando estás deprimido ¿qué es lo que vas y buscas? Vas y buscas nieve, vas y buscas dulces, vas y buscas comer, pero este programa inconsciente que tienes acerca de que te sientes mal, te sientes triste, voy a buscar azúcar, siento un vacío, voy y busco comida, todo eso lo haces de forma inconsciente y todo eso no lo hemos comprado de la publicidad. Entonces investigando yo decía bueno ¿cuál es el problema y cuál es el tema de la obesidad o del sobrepeso? Pues es esto que tenemos estos programas de lo que deberemos comer en el día. El refresco, cuánta publicidad no hay sobre el refresco de la Coca-Cola, cuánta publicidad no hay sobre el refresco de la Pepsi-Cola. Todos estos comerciales te venden la idea de que tomar Coca-Cola es lo mejor, es lo bueno y te ponen en familia y las familias están y los amigos están tomando Coca-Cola. Entonces si tú quieres tener amigos y si tú quieres disfrutar de una familia, lo bueno es Coca-Cola. entonces te manipulan para que compres y tomes esta Coca-Cola y de alguna forma les vale un cacahuate si engordas, les vale un cacahuate si tienes obesidad o tienes azúcar. Entonces, lo interesante de esto de reconocer cuando algo te está manipulando es wow, tengo un proceso inconsciente con respecto a la comida que me está manipulando y entonces cuando haces consciente lo que es inconsciente puedes hacer cambios y de alguna forma también puedes reconocer cuando alguien está tratando de manipularte. Entonces siempre por eso el tema de programación todos estos programas que se van introduciendo en tu mente de forma inconsciente para que funciones de forma inconsciente versus conciencia. Por eso a veces funcionamos más como una computadora. Una computadora no elige por sí sola. Una computadora sigue pasos. Una computadora espera que tú le des un comando. Una computadora no se va a mover si tú no la enciendes. Una computadora o por ejemplo el celular. Si tú no lo prendes nunca se va a prender sola o solo el celular. Entonces la computadora siempre sigue estos programas y estos comandos. Si tú le dices prender tú ya le dijiste me prendo. Si tú ya le dijiste quiero whatsapp entro a whatsapp. Si tú ya le dijiste pero no te muestro solamente whatsapp y yo hago lo que tú me digas. Hago todos estos pasos y esta programación. Entonces el inconsciente es igual. El inconsciente solamente está esperando estos comandos solamente está esperando estos estímulos para comenzar el programa. Para comenzar la rutina que tienes que ejecutar y dices wow porque porque comí nieve wow porque comí dulces si ya sé que la nieve los dulces el pan la harina me engorda porque lo sigo haciendo porque estás funcionando como un programa simplemente hay un estímulo ya sea que viste en la tele comida galletas dulces ay se me antojó hubo este impulso que hace que reacciones vayas y comas dulce vayas y comas harina vayas y comas algo quizás si es ese deseo y de repente dices que hice yo no quería comer dulce de hecho ya había dicho que no iba a comer dulce de hecho ya había dicho que no iba a tomar coca cola lo que pasa es que no controlas lo inconsciente hay muchas cosas en ti que son de forma inconsciente entonces la conciencia es muy diferente a la programación la conciencia es mantenerte presente la conciencia es mantenerte alerta a ver estoy viendo este comercial de la coca cola donde me ponen a una familia feliz donde me ponen a unos amigos felices tomando coca cola eso está impulsando un deseo automático de querer tomar un vaso de refresco pero entonces esto no es mío esto simplemente se activó de acuerdo a este estímulo que me está dando la televisión verdad quiero tomar refresco no verdad tengo sed no y si tengo sed puedo elegir entre agua agua natural agua de melón agua de piña agua o otra cosa que no sea refresco porque siempre tengo que caer en tomar refresco cuando estás consciente presente tú puedes de alguna forma reconocer que es lo que impulsa ese acto inconsciente y es un ejemplo con respecto a actos inconscientes de tomar refresco de comida lo que quiero también compartirte es que tienes actos o detonantes para no generar dinero tienes actos pasos que detonan que tú pierdas dinero que tú en lugar de generar dinero invertir dinero y hacer crecer dinero tienes estos estímulos que hacen que pierdas dinero que pierdas tiempo pero lo que quiero también transmitirte es que que está impulsando que yo haga esto el impulso reconocer el impulso que me genera el hábito o seguir esta rutina o este programa y por qué lo estoy haciendo en access decimos que amas de esto que amas de no generar dinero que amas de tener relaciones que no funcionan para ti cuando decimos que amas es cuál es el premio ahí recuerda lo que te decía del miedo y el gozo o la felicidad cuando preguntamos que amas de eso es preguntar que te has comprado de que es el premio de hacer eso o el no te lastimen o el miedo de eso que te mantiene haciendo esa rutina esa actividad que te mantiene un miedo o un gozo cuál es el miedo aquí qué es lo que no estoy dispuesto a perder aquí que me mantiene en esta rutina tal vez no estás dispuesto a perder tu reputación tal vez no estás dispuesto a perder o que digan que dirán por tus elecciones entonces prefiero que no digan o no piensen que dirán porque eso me da miedo porque eso es malo porque eso me hace sentir mal entonces las emociones de miedo y alegría hacen que se mantenga tu rutina inconsciente de relaciones dinero amor salud enfermedad etcétera que amas de estar enfermo que hay detrás de la enfermedad hay un proceso inconsciente que hace que te enfermes porque la ganancia tal vez es que cuando tú te enfermas la ganancia o lo bonito de eso es que te atienden es que te apapachan es que es cuando se acercan y te dicen que te aman y es cuando tú observas que los demás se preocupan por ti pero tú no sabes por qué te mantienes enferma entonces vuelvo al tema estos procesos son ciclos son programas que se están ejecutando de forma automática entonces el buscar que estés consciente y estés presente es para que estés atento y estés explorando como si fueras el manipulador o explorando como si fueras un investigador y digas ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿por qué he vuelto a tomar coca-cola? ¿qué está pasando aquí? ¿por qué he vuelto a estar con una persona que no quiere estar conmigo? ¿o por qué estoy aquí con una persona que siempre me abusa emocional física y mentalmente de mí? ¿cuál es la ganancia de esto? ¿o cuál es el miedo de esto? ¿que me mantiene generando esta realidad? entonces ¡wow! por eso lo interesante es que que te mantengas más consciente estoy leyendo aquí déjenme leer lo que me van escribiendo hola gustin saludos desde miami abrazos gracias lucy gracias por acompañarme hola gaby gracias por acompañarme quien más está aquí te cortaste el cabello no 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 me lo corté sigue solamente me hice un chongo gracias lisandra hola hola buen día tasha muy gaby hola hola gaby gracias por estar aquí ana hola agustín y hola agustín un placer escucharte te mando un fuerte abrazo gracias guadalupe y natalia hola natalia gracias por estar aquí entonces les decía el de si sabes que te están manipulando es desde la invitación a reconocer que tienes hábitos que se detonan con un impulso y esos hábitos inconscientes no son conscientes los ejecutas entonces si sabes que te estás manipulando por todos esos programas que ya tienes o si sabes que alguien te está manipulando ya estás haciendo conciencia y hacer conciencia te da claridad y hacer conciencia es lo que te ayuda a hacer esos cambios a hacer esos cambios en lo que no te permite estar generando dinero en lo que no te permite estar generando salud lo que no te permite estar feliz lo que no te permite estar siendo tú y ese ser grandioso que en verdad eres porque mientras más te mantengas siendo y haciendo procesos inconscientes y donde te mantengas solamente programándote o que te estén programando los comerciales las películas las personas que los demás se estén programando a través de las emociones de evitar el dolor o el miedo o decirte que es lo más maravilloso y hermoso del mundo ser casado y ser felices para siempre y es lo que tienes que estar buscando y si te compraste esa mentira entonces siempre te mantienes buscando una relación porque te compraste que tú tienes que buscar el hombre perfecto el hombre ideal tu alma gemela pero eso no te mantiene presente solamente te mantiene estar besando sapos ¿verdad? ok bueno pues muchas gracias por su atención un regalazo que estén ustedes aquí conmigo compartiendo esta información y les comento que tengo varias clases en estos días entre ellas es sobre el tema de la manipulación tengo también clases sobre el cuerpo correcto y tengo otra clase sobre el tema de quieres olvidar a alguien me salió mucho el tema de Shakira entonces bueno ¿qué tal si fueras consciente de qué es lo que te lleva a tener este tipo de relaciones que no funcionan? ¿qué es lo que no observaste en esta publicidad? ¿qué es lo que no observaste en esta manipulación? que si lo hubieras observado sabrías si eso iba a funcionar o no iba a funcionar entonces esta clase de quieres olvidar a alguien he reconocido que hay muchas personas cuando están en una relación les cuesta mucho trabajo olvidar y tengo varias experiencias de clientes que me han solicitado pues ayuda para olvidar a alguien porque les duele mucho les duele el corazón les tiene nudos en la garganta todo este tipo de situaciones energéticas por el hecho de que esa persona les dijo que ya no las ama o porque les dijo esa persona que se iba o porque esa persona desapareció de su vida y hay personas en las que no han podido pasar ese duelo no han podido superar eso no han podido superar el ex y hay tantas cosas en el tema de la manipulación que a veces ellos piensan que es amor a veces ellos piensan que es el amor el que les duele pero a veces lo que duele no es el amor lo que duele es el ego el ego de que alguien te abandonó el ego de que los demás digan que no pudiste conservar tu matrimonio hay tantas cosas en este tema de la manipulación y todo este tema de cómo es que no podemos olvidar a las personas y es como no podemos soltarlos o personas que mueren o personas que ya no están y nos mantienen en este círculo yo le digo círculo todo esto que hacemos de forma inconsciente en este carrusel de sufrimiento cuando encontramos que es lo que está generando o lo que hace funcionar este carrusel podrás detenerlo y salirte del juego tengo ya experiencia con estas personas de hecho una de las cosas que que he reconocido es que soy muy consciente de estos procesos cuando estoy con mis clientes empiezo a hablar empiezo a platicar y empiezo a reconocer todo lo que hace funcionar la rueda y en qué punto hay que moverle para que se detenga y ahora si bájate la rueda ya no te vuelvas a subir ok entonces les digo está este esta clase en quieres olvidar a la persona y tengo la otra clase que también le puse salpicando y facturando salpicando es esta parte también de suelta esta parte de libérate del drama y del trauma de la relación o de que se fue o de que y empieza a facturar empieza a facturar es empieza a gozar tu vida empieza a generar dinero una de las cosas que más gozo pueden darte o contribuir en tu vida es generar dinero solamente que tenemos o tenemos esta programación o esta rueda de la fortuna o ciclo en el que nos metemos por el tema del amor por el tema de la relación cuando yo no digo que no te subas te puedes seguir subiendo al amor te puedes seguir subiendo a la rueda de la fortuna de la relación pero es muy diferente que tú te subas a la rueda de la fortuna del amor a la rueda de la fortuna de la relación y tú sepas cuándo detenerlo y tú sepas cuándo bajarte y y no quedarte ahí ciclada por siempre así que si están dispuestas pueden adquirir estas clases se van a poner muy divertidas hablaremos de muchos temas empezaré a hablar más a detalle de todos estos esquemas que funcionan en la manipulación y como les digo no es ni bueno ni malo el que te manipulen hay gente que tú puedes elegir que te manipulen tus nietos te manipulan tu pareja te manipula pero tú lo haces de forma consciente el que te manipulen de alguna forma tienes alguna ganancia algún beneficio de que tu pareja tus nietos tus hijos te manipulen tienes la ganancia y reconoces que dejas que te manipulen porque disfrutas estar con ellos disfrutas convivir con ellos disfrutas de su energía entonces la manipulación no es buena ni mala la manipulación solamente es manipulación así que nos vemos hasta la próxima gracias gracias Gracias.